Bueno, y ahora sí vamos a dar parte a nuestro segmento especial llamado El Mercadito de Un Poquito de Todo con Bania. Recuerda que aquí en este segmento tú puedes ser parte de presentar tu empresa, tu negocio o tu don. Simplemente puedes comunicarte a este teléfono al 281-745-4309 y nosotros visitaremos tu locación para traer aquí en nuestro segmento toda tu presentación. Y ahora sí, vamos a dar la más cordial bienvenida a Ana Ivette Muro y también a Felipe Barajas con el espacio de El Mercadito. Hola amigos, les saluda Ana Ivette. Si usted está buscando un fotógrafo para su próxima fiesta, le voy a presentar a Hélder. Platícanos todo acerca de tu servicio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hélder Pelechu. Me dedico a lo que es fotografía en sociales, lo que es para eventos para quinceañeras, bodas y cualquier otro evento social que tenga. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba, Hélder? Empecé todo porque mi papá, él es un diseñador de modas. Él hace vestidos para quince años. Me daba cuenta que sus fotos en las redes sociales prácticamente todas eran tomadas con celular. Eran muy pocas las sesiones que tenía con fotógrafos profesionales. Entonces inicié, compré mi primera cámara y fue que fui desarrollando esto y me gustó. Bueno amigos, hemos llegado al final, así que no duden en llamar a Colossal Photography para poner su próxima reservación. Hasta la próxima, se despide su amiga Anita. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos.